¿Cómo están nuestros compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? Tienen varios problemas. La embajada, el consulado no les recibe. Algunos abandonados, ¿no? Con muchos problemas laborales en la calle. He encontrado medios de comunicación bolivianos allá que hacen un trabajo social, excelente labor. Y hay una queja enorme para el consulado, seguramente. Nuestra responsabilidad como autoridad nacional, por supuesto, lo haremos las representaciones que correspondan. Muy bien. ¿En qué ciudades estuvo usted allá? Solo Sao Paulo, solo Sao Paulo. Enorme la ciudad, ¿no? Tremendo la ciudad. Entonces, dos, tres días nos alcanzó para eso. ¿Primera vez en San Pablo? Primera vez, primera vez ingresé. ¿Está viajero últimamente? Sí, estaba anterior semana por España también, pero esto era más invitación de las autoridades de allá. Y ahora a Brasil. Fernando Dolosa, ¿se está muriendo el MAS? ¿Puede perder su personería jurídica? Considero que no. Sí, hay que aceptar que hay intenciones, ¿no? De personas, de grupos, particularmente del gobierno, pero que se muera o que pierda su personería jurídica, yo personalmente no la creo. Considero que no debe primar ningún interés político al interior del órgano electoral. Nosotros no estamos evadiendo nada, ¿no? Si no estamos cumpliendo, como dice el Estatuto Orgánico del MAS y PCP, para convocar a un Congreso. Creo que es un error de decirnos, si coordinas con ellos, valido su convocatorio. Creo que no es así, ¿no? El MAS, por supuesto, con las confederaciones genuinas, ¿no?, que corresponden a las bases. El gobierno tiene que dejar de entrometerse, ¿no?, a las decisiones del órgano electoral. Si respetan al proceso de cambio, al instrumento político, si honran la memoria de nuestros hermanos que murieron en las luchas por este instrumento político, tienen que dejar de entrometerse al órgano electoral. Tienen que dejar que el órgano electoral, de por sí, autónomamente, revise la convocatoria del MAS y PCP al Congreso a la cabeza de Evo Morales. Eso es lo legal que deberían hacer. Lo vamos a creer en eso. Y estoy seguro, fuera de eso, sectores sociales estarán atentos a lo que pueda ocurrir en nuestro país. Evo está en un afán de unificar más de lo que hay, ¿no? Pero hay personas que, para mí y mi criterio, tienen decidido proscribir al MAS, pero ahí está el pueblo que no lo va a permitir. Cuéntenos ahora, por favor, don Leonardo Loza, ¿qué pasa con este ministro de Evo Morales que ha sido detenido por malos manejos en el caso Litio? Bueno, primero creo que intentaron detener al exministro Romero acá, en Santa Cruz, la pasada semana. No se emitió orden de aprehensión, si no me equivoco. Yo creo que el gobierno está jugando una suerte de, no sé, intimidar a la gente que estamos al lado de Evo Morales. Y dígame, ¿usted cree que a Evo Morales lo van a meter preso? Porque se comenta eso, ¿no? Yo creo que hay grandes intenciones. No sé si atreverán. Pero estoy segurísimo, todos los días, en el gobierno, se debe planificar con qué podemos arremeter, con qué podemos detener. Deben como rezo practicar, yo diría, en la Casa Grande del Pueblo, con qué se puede detener a Evo Morales. Sé que están en ese camino, no solo a Evo, sino a todos los que somos en torno de Evo. Estoy seguro, cualquier momento, cualquier cosa van a sacar. Si no es a Evo, a nosotros, así como al señor que está en la pantalla, muchas gracias por la invitación. No es lo mismo el Zoom, a veces la señal es muy pésima, así que agradecido. Muchas gracias. Gracias, gracias.